Aquí TV presenta un boletín informativo El canciller dominicano Miguel Vargas se reunió con el ministro de asuntos exteriores de Alemania Heiko Maas, quien le ofreció total apoyo y colaboración a República Dominicana dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo